Hola amigos, estamos en el voladero de liberación, queríamos enseñároslo. Aquí vienen todos los pollos huérfanos que pasan por la enfermedad y se anillan las palomas. Es un voladero rústico, puesto que en este voladero los pollos que van a ser liberados tienen que adaptarse al sol, a la lluvia y a la climatología y estar muy tranquilos. Están en una zona totalmente separada del resto de las palomas y muy tranquilas, están solitos. Aquí cuando ya les hemos vacunado y anillado y tienen como en torno a los tres meses, luego les vamos a liberar para que tengan una oportunidad en la vida libre, cuando ya están saludables. Y nada, queríamos animaros a todos a que os hagáis teamers para que podamos seguir manteniendo a todos los huérfanos que entran en mal y a los enfermos urbanos, los del Pío del Pechón y el resto de las campañas que tenemos siempre abiertas y que necesitamos más ayuda. Espero que os gusten todos estos mozos y que nos escribáis pronto.